Oh, 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 oh ¿Quién no llora cuando sientes que la tierra te devora? Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de pleno te acalora Dime quién no llora, anda, dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te demora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora Otra vez mire el reloj y me quedé tirado en mi habitación Me siento preso, no sé ni por qué razón Con un dolor que quema sin comparación Quién no llora cuando duele el corazón Otra vez me siento solo en este lugar Otra vez muriendo triste, quiero llorar Tanto que me duele el corazón que va a estallar A veces quisiera dormir o despertar Porque no vale la pena Seguir sufriendo este problema Que me mata, me envenena Mal Mal Yo me siento cada día más mal Siento que caigo, nada puedo lograr De qué chingados me sirve cantar ¿Quién no llora? Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora Anda, dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Anda, dime quién no llora Anda, dime quién no llora Cuando triste tiene el cora Cuando se pasan los años solo esperando la hora Duele ver la realidad Todo se acaba, es una llora Como estas esperanzas que se esfuman en la aurora ¿Quién no llora cuando tristemente duele el corazón? ¿Quién no llora cuando sufre baja de motivación? ¿Quién no llora cuando pierde a alguien sin una razón? ¿Quién no llora cuando queda solo por una ilusión? ¿Quién no llora cuando queda solo por una ilusión? ¿Quién no llora si mi veneno eres tú? Tú me matas, tú me quitas la luz Tú me hieres, me pones en la cruz Como la vista al mar Esa que no tiene final Siento que no puedo ver más Allá de esta soledad ¿Quién no llora cuando sientes que la tierra te devora? Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora Anda dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora ¿Quién no llora? Es la bruja en el beat, loco San Luis Sonora La shit masiva está en la casa, cabrones A poco no Esa lefty, papá